El bumboro, quiña, quiña El bumboro, bumboro, quiña, quiña El bumboro, bumboro, quiña, quiña Quiña, 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 quiña El bumboro Oigan, llegó el momento de presentar a dos nuevas adquisiciones ¡Uy! Les voy a decir una cosa No cabe duda que la hipocresía está buena aquí en el grupo Porque cuando llegaron me dijeron Ay, ni saben hacer nada ¿Ustedes entraron porque querían estar en este grupo? ¿O por qué es parte de su chamba? Pues yo creo, por convicción propia Que era uno de mis más grandes sueños Pertenecer a la única internacional sonora santanera Por eso Dios me puso en el momento, en el lugar exacto Todo A ver, rápidamente échate la canción con la que hiciste tu casting ¡Uy! Fueron muchas, pero... No, no, la primera De la que más me acuerdo fue de la de Aventurera Porque no tenían la pista, entonces la canté a cappella Vende caro tu amor, aventurera Dale el precio del dolor a tu pasado Aquel que de tus labios la miel quiera Que pague con brillantes tu pecado Que pague con brillantes tu pecado Tú, ¿qué esperas de la sonora santanera? Ellos esperan que seas un fregón y no, nunca se equivocan Ne meten a gente valiosísima o no, muchachos Claro Ya están, hay que apurarle, voy a mostrar No, yo espero que la sonora santanera Siga en el lugar en donde está Y dignificarlos, ¿no? Y dignificarlos con nuestro talento Con lo que decimos, ¿no? Hasta que tienen cara de buena gente y serios, ¿no? Dejen que entren y luego se quedan como Gabo Y como todos los demás, así ya Si te viste bien la ventana